Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en Wicked Skatewear el día de hoy y vamos a hacer una pequeña charla sobre tipos de patines. Hay muchas dudas sobre qué tipos de patines deberías usar según lo que quieres hacer, sea para patinar en la calle, sea para hacer rampas o sea para practicar derbi. Para esto existen diferentes gamas y diferentes modificaciones que se pueden hacer para tener el patín ideal. Inicialmente vamos a empezar con los patines que son para lifestyle o estilo de vida, que son patines usados para básicamente patinar en calle, más como para un pasatiempo y no para una práctica muy constante. En estos encontramos por ejemplo los Impala, que son unos patines en bota de nylon. El tren tampoco, pues no es un tren muy liviano, en realidad es un tren pesado y tiene unas ruedas que son bastante blandas, con lo cual para patinar en la calle es ideal porque no tienes inconvenientes con los huecos que se puedan presentar en la calle. También algo interesante es que estos tienen un taco diferente, un freno frontal diferente, el cual tiene un tornillo en la parte interior. Después vamos a ver unas patines que son un poco diferentes, ya cambia el material, por lo general estos patines en ese material tienen un comportamiento no muy durable, por eso se recomienda más que todo usarlos para estilo de vida, para patinar en la calle, etc. A continuación vamos a ver los patines short grip, estos patines tienen un poco más de durabilidad, ya cambia el material. Son unos patines que ya se empiezan a recomendar para hacer práctica en rampas o para hacer un patinaje más constante en la calle. Este material es gamusa, el cual es un tipo de cuero, por lo cual es más flexible y tiene una mayor durabilidad. También encontramos, este tiene un tren también, este tiene un tren en nylon, no es un tren en aluminio, sin embargo sigue siendo un poco pesado. Y las ruedas también vienen en un formato más suave, por lo cual también son ideales para patinar en la calle. El siguiente patín que tenemos acá son los Lolly Boots, estos patines son hechos por Moxie Roller Skates, son fabricados en Estados Unidos. Hechos a mano, si quieren ver el proceso pueden pasarse por la página web y ellos muestran básicamente cómo hacen todo esto y tienen diferentes etapas de construcción. También es un patín hecho en gamusa, sin embargo el tema de la construcción con referencia a los short grip es un poco diferente. Esta bota es bastante flexible, por lo cual para principiantes es ideal. Es un patín que está muy recomendado para cuando vas a empezar a patinar, si quieres patinar en la calle, si quieres hacer más bien como algo un poco más relajado, o si sencillamente estás haciendo una transición al patinaje de rampas. Este patín al igual que los otros, viene con un tacón, el cual en términos de usar para rampas es demasiado cómodo y es muy bueno porque te da ese extra push, como ese empujón para poder llegar al coping más fácil. Y adicional pues también viene con un tren de nylon y viene con unas ruedas que también son bastante blandas, por lo cual son ideales para patinar en la calle. Y finalmente para terminar en la sección de patines para rampas tenemos los patines Jack Boots. Esta bota también es como una versión mejorada de las Lolly Boots y son especialmente diseñadas para patinaje en rampas. Lo que tienen estas botas interesantes es que son bastante rígidas en el soporte del talón, en el soporte de la punta, también tienen su taconcito, y en la parte interior de la lengua tiene un recubrimiento especial, con el cual si te aprietas mucho los cordones no tienes inconvenientes, son bastante cómodos. El tema del precio pues claramente es más elevado en comparación a los otros, sin embargo pues como lo digo son unos patines especializados para rampas, por lo cual se ha pensado su diseño para que se les dé mucho uso constantemente y que aguanten bastante el desgaste. Por lo general para este tipo de patines se hace la recomendación de usar unos trenes, ellos vienen con un tren en aluminio, que es mucho más liviano y mucho más durable que un tren en nylon, y también se pueden hacer como upgrades o como mejorar la versión del tren que tengas. Por ejemplo estos son los Reactor, que son, esta es una versión un poco más elevada que con los que vienen comúnmente estos patines. Ok, los patines de derby, por lo general los patines de derby, la primera compra no dura más de un año, un año y medio, dependiendo del uso que se den, así que se recomienda hacer una compra sabia para no tener que estar comprando patines constantemente. Unos buenos patines para iniciar son estos que son los Rider R3, estos patines son hechos en un material sintético, esto no es cuero, sin embargo duran bastante al inicio, vienen con un tren en nylon, que pues es bastante bueno para iniciar también. Si se dan cuenta el tema del freno, este freno no es un freno de tuerca interna, sino es un freno que es de rosca, entonces puedes hacer la modificación de los frenos en cualquier momento que quieras, si quieres tener otro freno de una referencia un poco más cómoda para ti, también se puede hacer. Y las ruedas son por lo general ruedas duras, para el tema de los pisos que se usan para derby, que son concreto pulido, puede ser también madera, o puede ser sencillamente baldocín. Y finalmente los patines para derby ya profesionales, el material cambia bastante cuando se tiene que hablar de patines profesionales de derby, por lo general ya se empieza a usar el tema del cuero, que es un material mucho más durable, mucho más flexible, se acromoda más a tu patín, más a tu pie, y el tren es un tren en aluminio, bastante liviano. Los frenos, si vemos la dimensión, pues son grandes en comparación a las que tenemos acá, y de igual modo las ruedas son ruedas con una dureza elevada, con lo cual tenemos mayor control en este tema de los pisos. También existen ahora en el mercado otras botas para derby, que son termomoldeables, con las cuales sencillamente se acomodan a tu pie.